¿Cómo pretendes evitar que los use? Fácil, te quitaré todo el poder. ¿Creías que podrías controlarme? Intrusión, intrusión, modo eliminación activado. ¡Eh, soy más poderoso que tú, letidóptero! ¿Qué ocurre? Mi amigo cuidará de ti mientras yo me ocupo de estos. ¡Vamos, ten alguna idea brillante! ¡Lo siento, Katua! ¿Max?